¿Qué es la denuncia de la comunidad de Arroyo 9? Es un predio de 1.715 hectáreas, una gran parte de ellas anegadas casi permanentemente y la otra parte que tenían, que ya no tienen porque ha sido brutalmente desmontado, era el monte que estaba en la parte de atrás de la comunidad. Ahí se ha desmontado en una forma realmente grave, peligrosa, se han arruinado vertientes, cursos de agua, se han llegado a extraer especies a 6 metros, las máquinas pasando a 6 metros de las puertas de las casas de la comunidad. Esta denuncia viene ya una atrás de otra desde hace más de un año, las comunidades no consiguen que desde el Ministerio de Ecología se les entregue la documentación, que es información pública, pero permanentemente, desde una forma o de otra, la dirección de bosques no la entrega. Y ya es muy grave, esto ya es muy grave, por eso hay toda una presentación judicial en este momento, y se espera que el Ministerio de Ecología tome cartas en el asunto, ya que vuelvo a decir, hay cursos de agua, hay apeo, o sea, el Ministerio de Ecología se comprometió en algún momento en que nunca iba a haber un apeo, que no dejase una franja, un buf en una franja de espacio de monte a la comunidad, y en este caso no, estamos hablando de 6 metros en algunos lados y 15 metros en otros. ¿La denuncia específicamente es contra el empresario madrero que está llevando a cabo este desmonte? La denuncia es contra el Estado provincial, porque no hay certificación oficial de quién es el titular registral, pero la responsabilidad siempre es de la provincia, quien supuestamente otorgó permiso, eso dice el personal que está trabajando ahí, y la comunidad jamás ha podido tener relación con esos permisos, ni saber hasta dónde, ni cuánto, ni cómo. Permiso del desmonte. Permiso del desmonte es lo que dice el personal que tiene, y no hay una certificación de ello. Está bien, y la comunidad tampoco tiene la certificación de su territorio allí. La comunidad tiene territorio relevado por la ley 26.160 y las sucesivas leyes que la mantuvieron vigente, digamos. Esta ley marca el espacio de uso que hace una comunidad, por eso la ley de emergencia, se establece el espacio de uso, la nación reconoce cuál es el espacio de uso que tiene una comunidad. Bien, ese espacio de uso está en función de una posible titularización, que es la ley, el proyecto de ley que se está viendo en este momento, la titularización de la tierra indígena. ¿Por qué las comunidades protegen esos espacios? Es muy sencillo. Mañana, pasado, el año que viene, dentro de cinco años, obtienen el título de propiedad. ¿De qué? ¿De un desierto? ¿De qué? ¿De un monte que no existe? Claro. De cursos de agua que están destruidos, contaminados porque hay restos de aceite, filtros de máquinas, etcétera, etcétera, en ese lugar. O sea, ese es el derecho que se atribuyen y que tienen las comunidades para defender estos territorios que han sido demarcados. ¿Cuántas familias viven en este lugar? Es una comunidad que además hace realidad lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿no? O sea, tienen un docente que enseña una vez por semana en un sistema mucho más abierto que las aulas, o sea, no es un aula, se trabaja en círculo, se trabaja hablando en un vea guaraní, ¿no? A la inversa que las demás escuelas en otras comunidades, ¿no? Donde se trabaja hablando en castellano y hay un auxiliar docente indígena que hace una parte de guaraní. Acá la educación es mucho más, convive mucho más con el sistema, con la cultura, desde cosas como, por ejemplo, los cuadernos son comunes, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a mi cuaderno, mi lápiz, bueno, en las comunidades no se está acostumbrado al mí, al yo, al mío. Entonces, los lápices están ahí en el medio, cada uno agarra el que quiere usar y los deja ahí después a la tarde, ¿no? O sea, sea el sistema, un sistema realmente cuidadoso de la cultura y que se acerca mucho más que lo que tenemos a lo que es la educación intercultural bilingüe. La última que le hago. La situación se agravó últimamente por esto de que además de afectar los árboles alrededor, ahora también afectaron el lugar de donde se abastecen de agua, ¿no es cierto? Exacto, o sea, esto llegó a un punto límite porque esto no empezó ayer ni antes de ayer, ha habido denuncias anteriores, cada vez se fueron acercando más a la comunidad y ¿qué pasó? De pronto tengo mi curso de agua sucio, tengo mi vertiente que no está más, que el agua que te va de la vertiente no está, que viene alguien y me dice, bueno, para equiparar los daños que te realizamos te vamos a traer algo de mercadería. Entonces el murubichar dice, no, no quiero mercadería, no me interesa, quiero que reparen lo que dañaron. ¿Quién me repone el monte? ¿Quién me repone las tacuaras? Las tacuaras son para uso diario, o sea, se construyen las casas, los techos, todo se hace con las tacuaras. ¿Qué pasó? De pronto están investigando, el murubichar está mirando el lugar y se encuentra con que le dejaron bolsas de harina, aceite, fideos, carne, ahí arriba de los troncos al sol, ¿no? O sea, como diciéndole, bueno, aquí te dejo, si lo querés agarrar, lo agarrás y si no, no lo agarrás. O sea, todo esto llevó al máximo, el clima, y esto de tener una máquina pasándote a las 6 de la mañana por la puerta de tu casa. Exacto. O sea, esto es una cuestión lógica que no funciona. Un murubichar de Casimiro Fernández me muestra un árbol donde cortaron, un árbol nativo. Y para nosotros es un importante y una vida que destrozaron y mataron la vida, ¿no? Bueno, Casimiro, cuénteme el problema que ustedes están teniendo allí en la comunidad Arroyo Nueve. Sí. Sí. De tres años empezaba a despreocuparles más de las comunidades, entonces, yo lo acorriqué de más, entonces, yo estuve acá acá que me iba a ir, pero me iba a ir a ir a ir a ver, me iba a despreocuparles más, pero ya es la primera vez acá. entonces se me vino Moroichá, acá ocupé Pucuá, Mario Borja, se me llamaba Casimiro Fernández de Moroichá, de Arroyo Nueve, allí es el territorio de Api, que me arrepentía más porque yo no lo respetaba a él, pero yo no lo respetaba, y me llamaba a mi hermano, 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 porque yo, esa primera vez. Bueno, lo primero es la presentación de él como un Boruichá. Boruichá vendría a ser el jefe, ¿no es cierto? Sí, el jefe, él más que nada manifiesta como la preocupación, es la primera vez que viene a este lugar para manifestar su preocupación, porque le está destruyendo todo el monte, el monte que es una vida para los niños, para la familia que viven ahí, y todavía no entiende por qué no escuchan su reclamo, porque eso lo trae hasta acá, para poder dar ese conocimiento, y pide a la gente que acompañe esas preocupaciones de él. Y también manifestaba que tenía hermosa vertiente, todo eso del agua, que hoy fueron tapados por la máquina, que destruyeron, destruyeron para ellos, destruyeron todo lo que es medicamento, madera, que son futuro para los chicos, que produce a través de eso, digamos, alimento. Bueno, eso es lo que más preocupa, digamos, a él, no viene a pelear con nadie, sino quiere defender su propia forma de vida y su parte educativa, si termina el monte, digamos, termina también la parte educativa. Por supuesto. Casimiro, ¿de dónde están sacando el agua en este momento, si es que les taparon la vertiente? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿de dónde están sacando el agua en este momento, si es que los niños son alimento, no lo están separando, no lo están separando, no lo están separando, no lo están separando. Sí, los niños son alimento, para que el niño se lo se lo han visto después, y no lo están separando. Ya hacemos la tierra, eso es más que WAYNE. Lo que fueron haciendo su pequeño trabajo, digamos, donde estuvieron tapando toda la máquina, todo eso. Las comunidades se pusieron a ir a ver cómo se recuperaba, estuvieron trabajando un poco. O sea, las propias comunidades fueron a recuperar eso, digamos. Sí, a recuperar el vertiente. Y, Casimiro, ¿le han dejado mercadería, alimentos, tirados así arriba de los troncos? No, 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 no. Sí, es lo que manifiesta, digamos, que cuando para sacar madera, digamos, nunca lo consultaron. Pero ahora es cuando veía que Casimiro estaba un poco preocupado, todas las movidas. Fueron la gente, le ofrecieron mercadería. Para que no los denuncie. Claro, para no es que le den la denuncia y le ofrecieron para que vayan a buscar al campamento. Sí. Entonces, Casimiro decidió que no vaya nadie. Entonces vinieron, volvieron otra vez las personas que estuvieron sacando madera. Volvieron a traer un poco más la mercadería sobre varios rolos que habían, digamos, dejaron la mercadería ahí. Había harina, aceite, carne. Entonces, como él decía, que nosotros no somos ningún animal para que lleve a la mercadería y piden. Entonces decidieron no tocar, digamos. No pidieron mercadería, solamente pidieron el territorio que se respete el lugar. Eso es lo que pidieron. ¿Algunas casas de la comunidad fueron destruidas también por las máquinas o lo que había alrededor fue destruido? No voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la locura, sino que yo me pongo a ir a ir a la locura. Las máquinas no destruyeron, no tocaron. No tocaron, pero sí pasaron frente, muy cerca. Y eso es lo que afecta el dolor de nasta, de combustible Eso le afecta a los chicos A los chicos, exactamente ¿Muchos chicos viven allí? Sí, sí Bueno, gracias por su visita a la radio Gracias